Y lo prometido es deuda. Acá está todo lo que compré en Japón. Les voy a decir exactamente cuánto pagué por cada figura y por qué compré lo que compré. Entonces lo primero que voy a mostrar lo tengo puesto es acá mi gorrita de la Tamashination Store de Tokio. Uno de mis recuerdos de esta tienda que como vieron en el video pasado fui tres veces y tuve mucha suerte de la primera vez que fui pude ver la exhibición de Caballeros del Zodíaco. Y el mismo día que compré esta gorrita también compré acá los guantes que ya los mostré en el video donde estuve abriendo ahí al primo, al hermano, a lo que sea de Goku, el gran Torless. Y vamos a ver, dependiendo del tiempo de repente abrimos algo. No quiero que este video sea muy largo. Entonces vamos a abrir acá que salgan las primeras víctimas y creo que lo voy a mostrar en orden cronológico de cuándo lo compré, qué es lo que compré primero hasta lo que compré al final. Y bueno, no, no vamos a hacer eso. Les voy a mostrar acá primero estas dos figuras de Godzilla. Que esto fue más que todo un recuerdito. Estas acá estuvieron bien baratas. Creo que pagué 3 mil por cada una. Y esta en particular me gustó mucho. Es bien ligerita, es de plástico. Y les digo que me gustó porque está hecha en Japón. A ver, no sé si pueden ver ahí. Pero ¿qué estoy haciendo? Creo que es hora de cambiar el ángulo de la cámara. Ahora sí, este ángulo se ve mucho mejor. Y ahí como pueden ver, está hecho en Japón. Este Godzilla Meca. Y es bien sencillito, pero como les digo, es un recuerdo para mí. Es un gran recuerdo de haber estado en este hermoso país. Y no me podía ir sin un Godzilla. Y mi idea era conseguir a este Godzilla. La primera versión de Godzilla. Pero solo tenían los grandotototes. La cosa que al final vi este, me gustó mucho el diseño de esta versión de Godzilla. También está bien ligerito, es de plástico. También pagué cerca de 3 mil yenes. Y este de acá no está hecho en Japón, lamentablemente. Creo que está hecho en China. Pero igual creo que se ve muy bien. Es articulado. Y ahí los voy a posar juntos. Y lo vamos a tener acá en el background. A estos dos tremendos Godzillas. Y acá está el Thanos. Este fue una de las primeras figuras que compré allá. Ya le hice su unboxing. Ya lo había mostrado. Y este Thanos estaba a un promedio de 13 mil algo yenes. Y a ese precio lo estaban vendiendo en la tienda Tamachi. Yo lo encontré en otra tienda por cerca de 8 mil yenes. Pero con el descuento, mostrando mi pasaporte. Llegué a pagar como 7 mil 500. Que vienen a ser unos 50 dólares y algo más. Y lo compré porque me gusta esta versión de Thanos. Estoy tratando de conseguir a los personajes principales del UCM. De repente conseguirlos en figuras de Mafex o S.H. Figuarts. Entonces qué mejor oportunidad de encontrarlo a ese buen precio. Y se ve imponente. Se ve grandote. Lo tuve que volver a poner en su caja para transportarlo a los Estados Unidos. Y no, estoy muy muy contento con esta figura. Se ve increíble. Y algo que casi me olvido de mencionar es que este Thanos lo compré en la ciudad de Kioto. No en Tokio. Yo llegué a Kioto. Ahí empecé con mis tours en Japón. Entonces ahí es donde conseguí esta figura de Thanos. Y también en la tienda de Tamachi de Kioro. Compré este set de efectos para el Goku. Que lo necesitaba. Y dije bueno lo voy a comprar. Está el precio normal también de 3 mil yenes y algo por ahí. Ahí le estoy dejando el precio de todo. Entonces la primera figura que compré en Tokio fue este Turles en la tienda Ami Ami. Una tienda muy famosa. Una tienda que también vende para el extranjero. He escuchado que muchos coleccionistas que viven acá en los Estados Unidos y México compran en Ami Ami. Entonces ahí me di mi vuelta. Y estuve filmando también. Ya se viene ese gran videíto. Me van a tener que disculpar. He estado enfermo. Me he estado recuperando por eso no he podido editar ningún video. Entonces sí compré este tremendo Turles. Que también ya hice un video haciendo su gran unboxing. Yo sé que esta es una figura que ha salido hace tiempo. Así que ya sé que ustedes ya la han visto a detalle. Pero sí lo compré. Pagué cerca de 12 mil yenes y algo por ahí. Y en verdad es un figurón. En verdad me encantan las proporciones de esta figura. Los detalles, la musculatura. Me encantan todos los accesorios que tiene esta figura. Y como digo, sobre todo esas proporciones. Luego en una tienda que se llama Big Camera en Tokio, Najikabara. Encontré al tremendo Miles Morales y a Spider-Wen. Y estos definitivamente que los tenía que comprar. Yo creo que he mencionado en algunos videos que iba a tener la oportunidad de conseguir estas figuras. Y en verdad tuve suerte. La primera vez que fui a la tienda Big Camera no los vi. La segunda vez ya los encontré y los agarré. Estaban a buen precio en mi opinión. 8 mil 500 yenes. Que vienen a ser casi por ahí sus 60 dólares cada uno. Y ya voy a estar mostrando también el videíto cuando los encuentro. Por favor tengan paciencia. Y sí, necesitaba estos figurones en mi colección de esta tremenda película. Entonces en Tokio yo fui a dos lugares específicos. Dos zonas específicas donde venden figuras de acción de anime y diferentes cosas. Fui a Hikabara y fui a Nakano Broadway. Yo sé que de repente hay muchos otros lugares donde podía haber ido a conseguir figuras. Pero estos fueron los lugares donde específicamente fui a buscar figuras de Sedge Figuars, Mafex y otras cositas de anime y recuerditos. Y el primer día que fui a Nakano Broadway compré a este figurón de Black Panther. Este Thick Boy. Este muchacho grueso como digo. De hace tiempo quería esta figura de Black Panther. Me encantan las proporciones. Se ve increíble. Lamentablemente no tiene cambio de cabeza sin la máscara. Pero esto se ve muy bien. Y casi, casi, casi pensé que me había equivocado de figura. Porque también tenían la versión de Capitán América Civil War. Que para serles sinceros, en mi humilde opinión, esa versión de Black Panther en Capitán América Civil War es la mejor versión de Black Panther. Y por este Black Panther también pagué como 8 mil yenes. Y en la misma tienda Nakano Broadway encontré este figurón. Este, no sé si este se le puede considerar un Gundam de los Lightman. A ver, ya ahí pueden ver. Ahí está el precio y todo. Lo compré en estas tiendas que se llaman Mandarake. Mandarake que ya voy a estar más hablando a detalle de estas tiendas. Lamentablemente no tenían al otro robot, al que es de los tres principales. Ahí como pueden ver, acá están combinados. Pero este es el que yo compré. Y vino en dos cajas. Tuve que sacar la otra caja de cartón para que entre mejor en mi maleta. Entonces esta es otra figura que no podía dejar pasar. Y como pueden ver acá, pagué ahí sus 6 mil yenes. Y dándome mis vueltas, ya en la parte de Ají Kabara encontré a este figurón que hace tiempo lo estaba buscando. Y lo encontré a buen precio porque esta figura es usada. Y acá dice que tiene unas rayitas en la espalda. Eso en verdad a mí no me importa. Yo creo que pagué un buen precio. 11 mil yenes, casi 70 dólares. Esta figura nueva está a un promedio de 150 dólares. Y dije, en verdad, no me importa comprar figuras usadas. En verdad no me importó. Yo creo que con ese dinero extra puedo comprar otras figuras. Y déjenme decirles que sí. Desde el día que llegué hasta esta hora, Debo haber comprado unas 5 o 6 figuras más. Algunas en preventa. Otras que necesitaba para la colección. Así que ya se vienen varios videos también de las últimas figuras que he comprado. Y bueno, también se vienen los unboxings de todo esto. De repente haré algunos en vivos. Algunos videos cortos. Estas son figuras que ustedes ya han visto. Pero entonces vi este figurón. Lo vi a buen precio. También estaré mostrando el videíto cuando lo encontré. Y lo encontré en una zona que tenían bastantes figuras de Sage Figuarts. Y supuestamente tiene una raya dura en la espalda. No creo que nada esté suelto. Nada de eso. Pero uno nunca sabe. Así que de repente esta va a ser una de esas figuras que abra en vivo. Si tengo alguna sorpresa ustedes la van a poder ver. Pero esta no fue la única figura que conseguí a buen precio. Porque estaba usadita. Ya voy a mostrar más cosas. El día que fui a ver al Gundam. Y ya voy a estar mostrando también ese video. También va a ser un video corto creo. Cuando fui a ver al Gundam Factory. Fui a ver a este tremendo Gundam. Una experiencia increíble. Y tuve que comprar un recuerdo de esa experiencia. Así que ya voy a estar armando a este tremendo Gundam. Nunca he hecho esto. Nunca he armado un Gundam. Así que estén atentos. De repente si me animo hago un videíto. Algo voy a hacer. Pero definitivamente voy a estar mostrando el proceso. Desde hace tiempo que estaba buscando yo a este Ironman. Desde hace tiempo que lo quería comprar. Y lo compré a buen precio. En muchas tiendas lo vi. Lo estaban vendiendo a un promedio de 19 mil yenes. Que son más o menos 130 dólares. Y aún a ese precio está barato. Porque si esto lo quieres comprar acá en Estados Unidos. Creo que está cerca de 200 dólares. Lo deben estar vendiendo más o menos. Aunque algunas tiendas de Japón. Lo estaban vendiendo a descuento. 120 creo. Pero yo pagué 70 dólares. Bueno acá como pueden ver. Dice 12 mil yenes. Que vienen a ser casi sus 80 dólares. Pero acuérdense con el descuento del pasaporte. Ah y lo mismo me pasó con este. Casi me estaba olvidando. Con este de acá también me dieron el descuento. Por mostrar tu pasaporte. Entonces pagué 70 dólares por esta belleza. Y según la gente de la tienda. Dice que lo habían abierto para hacer un video de marketing. Un unboxing ahí para sus redes sociales. Pero uno nunca sabe. Porque cuando fui a esa tienda vi dos. Entonces digo ¿por qué tienen dos? Hicieron dos unboxings. Uno nunca sabe. Entonces esta si va a ser otra de esas figuras. Que la vamos a abrir juntos. Voy a hacer un en vivo. Y ojalá que todo esté bien. Espero que ese en vivo lo pueda hacer la próxima semana. Ya les estaré avisando. Pero no. Estoy muy muy contento de finalmente poder tener a este Iron Man. Que viene con un montón de accesorios. Había visto ya varios videos. Y necesitaba esta figura en la colección. Entonces mi último día en Tokio. Fui de nuevo a la tienda Tamashi. Donde vi la nueva exhibición. La exhibición de Gundams. Y ese día mi vuelo salía en la noche. Así que tuve que aprovechar. Y ese día compré acá estas bases. Ahí para las S.H. Figuarts. Las de Dragon Ball Z. O cualquier S.H. Figuarts. También compré a este Goku. Para tener dos. Ahí para usar con los efectos. Y también porque quiero tener un Goku. Con la cabeza de Goku. Que viene con el personaje de Giz. Como se pronuncia el nombre. Acá estoy mostrando el personaje. Esta figura viene con una cabeza de Goku. Cuando él está usando el rastreador. Entonces dije bueno. Que mejor que comprar otro Goku. Que también estaba baratito. También estaba ahí un promedio de 3.000 yenes. Así que lo compré. Y por último compré esta figura de Spider-Man. Para variar otro Spider-Man en la colección. Creo que ya lo había dicho varias veces. Voy a comprar este Spider-Man. Está baratito. También creo que estaba 3.500 yenes. Y si es el Spider-Man. Con el Integrated Suit de No Way Home. Exclusivo de la tienda Tamashi. Pero yo sé que se puede encontrar ya en estos momentos. En otro lado. Otras versiones. Creo que también ha salido la versión de Mafex. De esta figura. Yo sé que muchos van a preferir esa versión. Porque viene con la cabeza sin la máscara. Pero yo dije no. Necesito otro recuerdo. Del Tamashi Nation Store de Tokio. Ahí está Spider-Man. Se ve muy chido. A ver. Ahí está. Vamos a sacar acá el famoso papelito que viene acá en el torso. Ahí está la figura. Y guau. Se ve bien. Me gustan mucho las proporciones. Me gusta mucho la textura. Que tiene acá en las partes que esto. Vamos a decir que es un azul oscuro. Y sí. Guau. La figura se ve muy bien. Acá también han hecho un buen trabajo en las partes de los hombros. Hay que acomodarlo ahí bien. Para que no se vean esos huecos. Pero sí. Está muy muy chévere este Spider-Man. Especialmente por ese gran precio. Y no viene con nada más. Vamos a asegurarnos. Ahí están las instrucciones. Muy bien. Y tenemos ahí sus telarañas. Ahí la pueden ver bien. Sí. Tenemos esta ahí que es más larga. Y nos viene con tres pares de manos extra. Y mira. Vienen con esta palanquita. Que es para sacar acá. Yo creo que es para poner esta parte de acá. Que también viene. Para ahí. Para ponerlo. Para tenerlo en una base. En un parador. Y ahí le hemos cambiado de manos. Lo tenemos en una pose clásica. Se ve muy muy chévere este Spider-Man. Y ahora lo tenemos ahí en otra pose clásica. Le hemos puesto ahí sus manos. Tirando sus telarañas. También se ve increíble. Y acá tenemos al gran Spider-Man Upgraded Suit. Exclusivo de la Tamashination Store de Tokio. Le hemos puesto su telaraña. Le hemos cambiado de manos ahí. Para que la pueda agarrar muy chévere. Y sí. Esto se ve muy muy bien. Creo que mi única queja con esta figura. Y es algo importante. Tiene que ver con algo importante. Como que tiene que ver con las figuras de acción. Y es. No hay articulación en esta parte del bíceps. Eso es una lástima. Eso como que me fastidia un poco. No sé qué pensar. No sé por qué. No le han puesto eso. No sé si es por el diseño. Que acá tiene esta parte de acá. La figura. Pero yo creo que necesita que se pueda mover esta parte acá. La parte superior del bíceps. Ese sería mi única queja. Obviamente. Yo creo que por el precio también. No nos han mandado. Una cabeza sin la máscara. Pero yo creo que le podemos prestar. La de otras figuras. Y a ver. Vamos a hacer eso. Vamos a prestarle. La de. La de la otra de No Way Home. De todas las que tengo. Y ahí. Quedó. Con la cabeza. Del otro Spiderman. Del Integrated Suit. Este es el Upgraded Suit. Siempre me confundo creo. Y ahí está. Está muy bien. Le queda muy chévere. Solo que acá este Spiderman. Este Peter Parker. Tiene ahí la cara sucia. La cara con daño de batalla. Pero no. Sí. Le queda muy bien. Se ve muy muy chévere de esta manera. Entonces acá están las pequeñezas que compré en este viaje. Ustedes se pueden imaginar que estando en Tokio, Japón. En estas tiendas. Cada vez que das un paso. Ves algo increíble. Algo que quieres comprar. Y lamentablemente no te puedes llevar todo. Porque en serio hay cosas hermosas. Que ya voy a estar mostrando en el próximo video. Se los prometo. Pero como pueden apreciar. Esto es suficiente para mí. Tuve que comprar una maleta nueva. Para traerme todo esto. Y en verdad estoy muy contento. Con lo que he comprado. Entonces déjenme saber en los comentarios. Que quieren que abra primero. Como les he dicho. El Iron Man lo vamos a abrir en un en vivo. Entonces estén atentos para la fecha del en vivo. Y déjenme saber qué es lo que quieren que abra. Entonces no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima. Gracias.